Take it back Take it back Take it back Hola a todos, iniciamos con un nuevo programa de Respirá Deporte Esta vez vamos a hablar sobre la Supercopa de España en la que hubo una sorpresa para muchos, para otros no Bueno, justamente estamos hablando de España En la Supercopa en el partido de ida el Athletic de Bilbao superó 4 a 0 al Barcelona mientras que en el partido de vuelta el Barça igualó 1 a 1 con el Bilbao El gol del Barcelona no marcó el astro argentino Lionel Messi mientras que para el Athletic Bilbao sobre el final del partido estableció la igualdad Aduris que entre los dos partidos, la ida y la vuelta anotó 4 goles, una hazaña hacerle 4 goles al Barça en menos de una semana Bueno, con este resultado en España el Athletic Bilbao ganó su título número 34 al tiempo que sumó su segunda Supercopa de España ya la había ganado en 1984 y ahora en el 2015 Muchos dicen, visca el Atlético Bilbao cuando sale campeón el Barça el Barcelona le dicen visca Barça como al Madrid, ala Madrid que acá es como vamos, el ala o el visca Bueno, algunos dicen visca Atletic Bilbao campeón merecidamente de la Supercopa de España y bueno, el Athletic se metió ahí en la pelea jugó un partido muy importante local sacando una diferencia 4 a 0 a un equipo como el Barcelona bien armado, conformado por Messi, Luis Suárez el técnico Luis Enrique así que felicitaciones al Athletic Club de Bilbao club que justamente hace un par de años dirigió el loco Marcelo Bielsa y bueno, antes de terminar vamos a decir un dato de Messi que si bien no fue campeón esta vez con el Barça pero anotó un gol justamente Lionel Messi de 28 años lleva 421 goles en 504 partidos disputados con el Barcelona y en el Barça acumula 25 títulos un crack total, uno de los mejores jugadores de la historia y bueno, así que el Athletic de Bilbao fue campeón y consiguió un trofeo después de muchos años pero Messi marcando goles sigue haciendo títulos esto fue la Supercopa de Europa de España lo vamos a seguir informando después cuando comience la liga y bueno, así que sigan prendidos también puede ver el otro programa que hace acá Rodrigo Peláez de Fines de lo que es de físico ¿no? Marian el productor ¿cómo es el programa? es Tip Fitness pueden verlo también todo lo que es la musculatura Personal Trainer lo pueden ver por Canal 22 Lanús porque cada vez está creciendo y expandiendo todo más Canal 22 Lanús Respira Deporte el programa que mencioné Arte Criollo por YouTube por Blog por Taringa por varios medios de internet cibernético nos pueden encontrar así que bueno este fue un nuevo video así que si querés inhalá y respirá deporte do 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 if I just take it back do 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 do